Esta es nuestra primera casa y la encontramos usando realtor.com. Por mucho tiempo estábamos buscando. Dibujar en el mapa fue genial, porque así pudimos encontrar la casa cerca de las cosas favoritas que nos gusta hacer. Otro filtro que puedes usar es ver si tiene estacionamiento, lavandería. Qué tipo de vista tiene, si está cerca de un parque. Pudimos encontrar la casa de sus sueños y si la señora está feliz, también yo.